Ni me había avisado, ni él creo que sabía a qué hora soltaban el video, así que bueno, fue de la nada. La tomó por sorpresa, Luciana Fustia revela que no se esperaba que el cantante venezolano Gabriel Coronado difundiera el videoclip que la tiene como protagonista. Bueno, conversando, hablando, en verdad el video lo iba a hacer Gabriel solo, o sea, su canción, su tema no tenía una historia de fondo. Iba a hacer solamente tomas de él en lugares distintos, pero ya me dijo, bueno, si quiere salir por ahí, yo ya, dale. Fuster ya había supervisado este video que fue filmado en México hace un tiempo y es que no quiere confirmar la fecha. No, yo ya lo había visto antes, obvio, ahí me había mandado las tomas para aprobación, no, me había mandado las tomas ahí para chequear cómo había salido, porque de hecho lo grabamos ya hace un tiempo, entonces yo le dije, oye, qué onda tu video, estaba con todo el tema de cuándo lo lanzamos y todo, así que bueno, salió. ¿Salió? ¿Hace cuánto lo grabaron, más o menos? Hace un tiempito, ya, cuando ustedes crean que lo grabamos. Luciana contó, además que Gabriel está al tanto del revuelo que ha causado su vinculación con la modelo. Le gusta porque han salido cosas bonitas, obvio, no han dicho nada feo, pero chévere, porque yo creo que es como algo que siempre van a hablar, como te digo, yo diga, no diga, hable, no hable, la gente siempre va a estar ahí. Tienen que entrar todos a ver modo avión, ahí está el link en el Instagram de Gabriel y bueno, en YouTube lo pueden buscar, en Spotify también está, así que ahí se los dejo.